Yo me voy triste porque no me alcanzó, lo di todo, en verdad me entregué hasta el final. No me voy con el hubiera, simplemente me voy triste porque mis expectativas eran altas. Sí, empiezo el ciclo olímpico, yo quería empezarlo con el pie derecho más, pero bueno, hay que seguir trabajando. No, yo creo que un campeón tiene que entrenar desde mañana y yo quiero sacarme todo esto entrenando y asimilándolo así. Pues nada, nada más corregir ese error que me costaron los tres puntos, eso fue lo único que me llevo de aprendizaje y estoy tranquilo porque lo dejé todo y tuve que entregarme al 110% allá adentro. Claro, yo sigo en el top 10 de mi peso, el campeón olímpico perdió en la segunda ronda. Cada quien decide lo que quiere decir o lo que quiere expresar, simplemente me ganó bien, me ganó en el área y ahí están los resultados. Muy bien, muchas gracias, agradecer a la gente de Puebla, agradecer a todo el público que vino. Estoy muy contento, en verdad, se ha un vibrar, me pusieron la piel chinita en algún momento y me hicieron dar ese extra.